Te voy a enseñar lo que compré en Zara. Últimamente no he comprado muchas cosas en Zara porque yo siento que le bajaron cañón la calidad. Las telas están medio chafas, los acabados no están bien, entonces he dejado de comprar muchísimo y además siento que subieron los precios. Me pedí estos pantalones que se me hicieron increíbles, como un corte muy masculino con el tema de las pinzas, el botoncito así de lado. Este me parece un básico increíble, que llega el largo perfecto. El primer fail. Pedí una mascada, pero resulta que no es como mascada, es como más bien un corbatín. O sea, no es cuadrada, es a lo que voy. La tela se ve súper mal y ve el terminado. ¿Qué es esto? 399. Me pedí unos aretes porque sentí que últimamente soy muy tipo esto, o sea, dorado y ya. Y yo antes me ponía muchas cosas de colores, como con muchas formas y así, y sentí como me estoy volviendo muy aburrida. Así que me pedí estos aretitos de corazón con moñito, que siento que se van a ver increíbles. Me pedí un bolsito, que se me hizo como muy padre la forma. Sentí que justo de esta forma no tenía, creo que tiene para strap, entonces también lo puedo llevar colgado, pero justo así me gustó. Baratísimo, 599.